Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Moscú advierte que ocupará más territorio si Ucrania consigue mejores armas. El ministro de Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, criticó a Occidente por suministrar material bélico moderno a los soldados ucranianos que defienden su país de la invasión rusa. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, advirtió este lunes que Moscú ampliará la línea de la frontera con Ucrania si los países occidentales siguen enviando armas avanzadas a las fuerzas ucranianas en el marco de los enfrentamientos que se libran en el este del país invadido por tropas rusas desde 2014 y sometido a una fuerte ofensiva por parte de las fuerzas que obedecen a Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha comentado la situación que surgirá con la llegada de nuevos armamentos y solo puede agregar que cuanto más eficaces sean las armas que ustedes suministren, más alejaremos las líneas de nuestro territorio, más allá para que los neonazis no puedan, bueno, arremeter contra Rusia, advirtió cuando habla de neonazis el ministro de Rusia. Se refiere al gobierno centrista de Ucrania elegido democráticamente y liderado por un judío. Asimismo, Lavrov indicó que Occidente no tiene reparos en utilizar métodos inapropiados para mantener la presión sobre Moscú, refiriéndose al veto de Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro con respecto al vuelo que transportaba Lavrov a Serbia, donde pretendía estar este lunes y el martes sobre Rusia. Pesan sanciones por haber invadido Ucrania y una de ellas es el cierre del espacio aéreo de diversos países. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué opina de Rusia en Ucrania? Una invasión de un país al otro país. No, 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 no es así. En realidad lo tenemos que ver en el cuadro, en el marco de la guerra civil postsoviética y así nos explicará mucho más todo esto. Es una guerra civil en el espacio postsoviético. La guerra todavía no resuelta. La guerra que fue suspendida no es parte de la guerra fría, es la parte de sus asuntos internos en los cuales meten pata los demás actores. Y en realidad en todo esto están interesados otros poderes. Y vemos que las potencias como los Estados Unidos y sus aliados están muy interesados en la región de Ucrania para desestabilizar la región y amenazar a Rusia para cumplir y para hacer todo con respecto a sus intereses que tiene en la región. Martín, invasión o guerra civil, ¿cómo lo ves tú? Bueno, las acciones del Kremlin fueron directamente sobre Ucrania. Se trata de una invasión, de una avanzada del gobierno ruso sobre este país que se proclamó soberano y que intenta mantener de alguna manera esa soberanía. Yo incluiría de todos modos en el análisis, como bien planteaba Alexander, que no hay que entenderlo de manera unilateral. Es decir, que estas acciones del Kremlin, que efectivamente son ofensivas, también se marcan en un conflicto mucho más amplio, que es un conflicto o una lucha por el dominio de la hegemonía global y donde hay varios países interesados, entre ellos países europeos o el propio Estados Unidos, que tiene un interés en particular respecto a esta actualización o actualización de la hegemonía. Está claro que ese conflicto no hay que verlo con las categorías de la Guerra Fría, porque es un periodo de la historia que ya está terminado, pero esa finalización de la Guerra Fría o de los conflictos que se pusieron en la Guerra Fría no supuso el fin de los conflictos, sino que esos conflictos se reconvirtieron en otros. Alexander y Martín, ayúdenos a entender por qué Putin está en contra de Estados Unidos, Alexander. ¿Por qué Putin, el Tsar Putin, está en contra de Estados Unidos y de alguna parte de Occidente? Primeramente, que no es Tsar, es el presidente electo legalmente por la mayoría de la población de Rusia y que tiene el máximo apoyo de la población. Pero es así, es un presidente legalmente electo. Lo segundo que... ...de los Estados Unidos durante los primeros dos turnos. Nosotros vemos que estaba muy amable hacia los Estados Unidos. El primer invitado con quien hizo una reunión en San Pedresburgo, Vladimir Putin, su invitado era Tony Blair de Gran Britania. Después, en el año 2001, Vladimir Putin era el presidente que prestó la ayuda y abiertamente recibió la propuesta de George Bush de cooperar juntos contra el terrorismo internacional. Y en este sentido, Rusia incluso prestó sus facilidades militares para cooperar con la OTAN para combatir contra los terroristas internacionales. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que durante por lo menos la mitad de la presidencia de Putin, nosotros vemos que Putin estaba cooperando con los Estados Unidos y tratando de ofrecerle todo el apoyo y ayuda en todos los objetivos de los Estados Unidos, tratando de construir un nuevo sistema de la seguridad colectiva. Y esto fracasó mucho. En el año 2007 nosotros escuchamos el discurso de Putin en Múnich que dijo que no se cumplen todas las promesas del Occidente, que ellos rompen con los acuerdos que habían firmado con la Federación de Rusia. Y esto fue como un juego al mismo arco, no, 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 no sé, no, no fue recíproco. Entonces, de ahí aparece que, me parece que lo hizo anti, anti estadounidense en su política, la misma realidad y la misma trayectoria, la misma experiencia en el puesto presidencial. Lo que no entiendo, Alexander, si Putin es un presidente electo, que lo es, y lo del apoyo, bueno, ahí lo dejamos porque yo no creo en las encuestas que emergen del interior de Rusia. Yo creo a mi pueblo, yo creo a mi pueblo, y si nosotros vamos a conversar con la gente, la mayoría lo apoya. Perfecto, perfecto. Yo no creo en las encuestas que vienen de Rusia. Tú crees en eso y no pasa nada. No vamos a convertirnos en adversarios, ni yo voy a invadirte a ti por eso. Pero si Putin es un presidente electo, como tú dices, y Ucrania es un país soberano, ¿qué diablos hace Putin en Ucrania? Matando gente. Y los ucranianos matando rusos hasta ahora. Ayúdame a entender eso. No, muchachos, no estamos viviendo en una historieta. Putin no invade a ningún lado. Putin no toma las decisiones unilateralmente. Nosotros tenemos el gobierno, Rusia, el ejército ruso no puede invadir a ningún pueblo sin la aceptación del parlamento, sin la sanción del senado, sin todos, muchos procedimientos formales que hace falta hacer. Y detrás de todo esto hay un pueblo entero. Nosotros comprendemos que quizás nosotros tenemos que empezar, empezar todo esto. No, ni siquiera en el año 2014, cuando pasa la revolución en Ucrania. No puedo preguntar qué hacía Victoria Nuland en la plaza central de Kiev, en Maidan, en el año 2014, repartiendo las galletas o empanadas entre los protestantes en la plaza central de Kiev. Esto es una cuestión. ¿Qué hacía el gobierno de los Estados Unidos y sus representantes en Kiev durante las protestas? Es raro. Pero esto lo dejamos afuera. El problema y la raíz del problema está en el año 91, cuando el 8 de diciembre del año 91, los tres firmantes de los acuerdos en Bielovetsk, Pusha, Shushkevich, Kravchuk y Yeltsin, que eran tres presidentes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, firmaron un acuerdo que no respetó los resultados del referéndum del año 91, donde la mayoría de la población de la unión soviética votó por mantener la unión soviética. Ellos dicen que no se han perdido la unión soviética. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!